No hay explicación sino lo que dice Navidia, que Dios creó todas las especies que existen y esas especies existen, algunas ya se han extinguido y han desaparecido. Hoy la sociedad humana está preocupada por la extinción de muchas de las criaturas existentes. Mientras que los hombres se están multiplicando a diferentes especies de aves, de animales, de peces, se están extinguiendo, están tratando de conservarlas, están haciendo procrear y lo llevan a lugares especiales para multiplicar las diferentes especies que están desapareciendo, de cualquier tipo de animal para no mencionar ninguno, porque muchos ya han desaparecido. Yo he estado en Isla Mauricio, una isla que está al sur este de África, a una cantidad de miles de kilómetros de sur África, una pequeña isla. Y allá me he traído unos godos, le llaman godos, son un tipo de patitos, que existieron hacía muchos años y se extinguieron, ya no existen. Dicen que ellos se multiplicaban y subsistían porque había una planta que ellos comían y esa planta desapareció en la isla y esto hizo que ellos desaparecieran. No se han visto en otro país del mundo esa especie de animal. Quedan ahora en animalitos de bronce o de otros materiales que lo han hecho para recordar esa especie que existió. Alabado sea el nombre de Cristo. Sin embargo nosotros, los seres humanos, que éramos dos en el principio, hoy somos seis mil y pico de millones y nos seguimos multiplicando. Y la gente no sabe por qué, la gente no sabe por qué, porque Dios está queriendo sacar de todos estos millones de hombres y mujeres tiene un cuerpo, un número, un número de personas que se convertirán en un ejército de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. En el cielo quedó un vacío cuando Dios lanzó del cielo aquel querubín llamado Luzbel y con él una cantidad de millones y millones de millones de criaturas angelicales que creyeron a Luzbel en su conspiración y en su rebelión. Y quedó un espacio vacío en el cielo por los ángeles que Dios arrojó del cielo por seguir a un rebelde, a un divisionista. Por eso toda división es maldita y Dios la condena. Yo le digo, si alguien se sale de una iglesia porque el pastor es un adultero, porque el pastor es un sinvergüenza probado y usted se va de la iglesia porque la iglesia es corrupta. La iglesia ha dejado la sana doctrina. El pastor, que es cabeza de la iglesia, deja la sana doctrina y usted se va para otra iglesia porque ese pastor no enseña la palabra de Dios. Usted está haciendo bien. Usted está haciendo bien. Si el pastor es un hombre de Dios y usted se va con un grupo y causa una división, usted se va con una maldición bien grande. Alabado sea Cristo. Porque usted quiere ser más que el pastor. Porque usted quiere ocupar el lugar del pastor. Porque está molesto con el pastor. Porque el pastor lo reprendió, lo disciplinó. Y entonces usted se siente molesto con el pastor. Porque el pastor le llamó la atención y le puso una disciplina. Hay personas que se molestan cuando el pastor le llama la atención y lo disciplina. Y se van para otra iglesia. Pues que bien se vayan. Porque yo no quiero tener gente rebelde en la iglesia. Yo no quiero tener gente falta de respeto en la iglesia. Yo no quiero tener gente aquí equivocada. Orgulloso y soberbio. Y que se creen más que otros aquí. Y que son chismosos y murmuradores. Que se larguen de aquí. Yo no los quiero. Yo no los quiero acá. Todo el que forma chisme. Todo el que levanta calumnia, falso testimonio. Todo el que enciende problemas entre los hermanos, no los queremos aquí. Me llamó una hermana de otro país. Me dice, pastor, yo estoy aquí en una iglesia. Pero aquí hay una chismosería terrible, pastor. Y el pastor es el principal chismoso. Y la esposa del pastor otra chismosa. Eso sí es terrible, hermano. Yo no aguantaría en una iglesia así tampoco. Yo me iría a orar a mi casa. Y luego que ore y pida dirección, me voy a buscar una iglesia. Que Dios me dé testimonio que ahí está Él. Pero tampoco me quedo en la casa. Porque hay que buscar una congregación donde congregar. Donde tener un pastor, hermano. Hay que tener un pastor que nos enseñe la palabra. Que nos observe. Que nos reprenda. Por eso dice, en Hebreos capítulo 13, sujetaos a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Porque ellos son los que velan por vuestras almas. Y un pastor tiene que ser alguien irreprensible. De buen testimonio, de buena conducta. Dice, no, yo me voy de ahí porque ese pastor es muy duro. No le gusta la palabra porque la palabra le da duro. Le saca toda su cochinada. Le muestra todos sus pecados. Y le dice, así como tú estás, dice la Biblia que tú no vas a entrar al cielo. Hay gente que no le gusta que le digan eso. Se sienten molestos. Porque son adúlteros. Y predicamos con frecuencia contra el adulterio. Y no quiere que la mujer que anda con él lo deje. Si sigue ella escuchando del adulterio, me va a dejar. Entonces le saca a la mujer y se va a él de la iglesia. Porque no quiere oír sobre el adulterio. Hay personas que están escuchando por televisión. Y me han dicho, yo he apagado el televisor. Perdónenme, pastor, pero le he escuchado hablar a usted que es maldito el que está en adulterio. Y yo lo he apagado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y porque el pecado del hombre que está en adulterio caerá sobre su hijo. Y coge miedo y apaga el televisor. No quieren oír eso. Y los que están en adulterio, si se mueren, se van para el infierno y apagan el televisor. No quieren que le hablen de la muerte y mucho menos del infierno. Alabado sea Cristo. Pero eso me enseña a mí la Biblia. Y como yo creo en la Biblia, yo enseño lo que dice la Biblia. El que tiene otra doctrina enseña otra cosa. Pero yo tengo que enseñar lo que yo creo. Y creo en algo. En algo que cambió mi vida. En algo que me sacó todos los demonios que yo tenía adentro. Creo en algo que perdonó todos mis pecados. Creo en algo que hizo de mi vida una vida santa y una vida útil. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. La palabra dice, porque en Él, en Él, ¿quién es Él? A su nombre gloria. En Cristo habita totalmente la... La...